La tormenta tropical Amanda ya deja a una familia con luto y dolor en el municipio de San Miguel. Un joven identificado como José Arquímedes López, de 19 años, murió tras haber sido arrastrado por una repunta del río Grande de San Miguel. La tragedia ocurrió el domingo por la tarde. A las 17.45 salió la unidad porque nos reportaron una persona que se encontraba en el río que no podía salir. Lógicamente el caudal del río ha crecido bastante, entonces en ese momento salió. Pero al momento de nuestra llegada pues hubieron personas que ya lo habían sacado. Lo que sí los bomberos observaron es que la persona no tenía sus signos vitales. Entonces se trató de reanimar y comentan los compañeros que sí lo lograron reanimar. Entonces en ese momento lo subieron a un patrulla, pero en el camino, según nos informaron, pues falleció. La víctima mortal se encontraba pescando según los cuerpos de socorro. Y este fue auxiliado por personas particulares, pero murió cuando era llevado a un hospital. Andaba cazando en la ribera del río y en eso se supone que él se introdujo adentro y ya no logró salir. Pues alguna corriente lo tuvo que haber arrastrado para que no pudiera, para que no haya salido a la orilla del río. Prácticamente quizás jamás lamentable porque el resto pues nosotros nos hemos dedicado a ser monitoreados en los lugares donde comúnmente se inundan o hay deslizamiento, como en el caso aquí por las placitas, el carrieto. Ayer estuvimos haciendo monitoreos y todo está normal, solamente pequeños, poquitos de tierra. En las últimas horas, el municipio de San Miguel ya comenzó a reportar las primeras emergencias. Una persona fallecida, 67 albergadas y varias viviendas afectadas. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.